¿Usted tiene la facultad o no? ¿Usted a su juicio qué opinión le merece todo eso? Yo creo que el doctor es que él le estaba ocultando muchas informaciones. Había que buscarla. Donde fuera, fuera como fuera, había que buscarla. Ellos lo tenían almacenada, guardada para seguir en la impunidad que reiteradamente esa estaba la de fronte y la otra. Se me ha acostumbrado el país. Ahora no. Ahora la gente del PESCA fueron ahí a buscar esa información y la tienen para ver la responsabilidad de los diputados, de la actualidad incumplente. La medida fue aceptada. ¿Y no debió el Congreso ya hacer mucho haber iniciado un proceso de juicio político contra ellos? Eso se expuso de una de las secciones de la Cámara de Diputados, pero como se devaneció. Yo creo que sí. Y no tanto eso. Y no hay algunos que, algunos, dos por lo menos, que fueron tan pechujos, que vinieron entre distancias ahí en la comisión que estaba integrada para elaborar las pernas, para mandar al Senado. Es decir que todo lo legalmente posible. Tenía que hacerlo para hacer el Congreso, para buscar realmente las responsabilidades de cara que son tan bien profigua. Para que en el futuro se le interpele, se le inviste a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hicieron. Mire, y ahora... No, aquí dentene nada de ir. Gracias.